cordial saludo el día de hoy vamos a encontrar la ecuación de una parábola que abre hacia arriba con vértice en el origen y que corta la recta x más 4 y igual a 9 en un punto donde la ordenada es el doble de la abscisa encontrar la ecuación de la parábola coordenadas del foco ecuación de la directriz y la longitud del lado recto bueno vamos a comenzar lo primero que vamos a ubicar es el vértice el vértice es el origen 0 0 lo podemos observar aquí vamos a graficar la recta x más 4 y igual a 9 para eso pues vamos a ubicar unos puntos cuando y igual 0 x igual 9 observa 4 por 0 0 x igual 9 ahí me da el punto 9,0 como cuarto lugar vamos a decir que si lleva le 1 si lleva le 1 4 por 1 4 pasa a restar 9 menos 4 da 5 encontramos el otro punto x igual 5 y igual 1 a ese lo hemos llamado b vamos a trazar la recta que pasa por a b pasa por aquí pasa por acá ahí tenemos la recta a b vamos a analizar lo que nos dice el ejercicio la ordenada es el doble de la abscisa observemos aquí la abscisa vale 1 y la ordenada vale 2 es decir que sería el punto 1 2 el que me satisface la premisa que me está dando el ejercicio entonces ya hemos encontrado un punto c que es por donde va a pasar nuestra parábola listo como me están diciendo que abre hacia arriba entonces yo puedo decir que va a pasar de aquí para allá si este es el vértice significa que este es el eje de simetría por lo tanto ya también debería pasar por este punto menos 1 2 hagamos un bosquejo de la parábola observen lo que les dije pasaba por este punto por simetría y ya tengo un bosquejo de la parábola colocamos el foco de las coordenadas el foco siempre va a estar a una distancia de p unidades del vértice y la directriz también va a estar a p unidades del vértice pero opuesto entonces vamos a ubicarlos aquí encontramos el foco va a estar ubicado en x 0 y en y p unidades y la directriz va a ser la recta y igual a menos p la distancia de f a c debe ser igual a la distancia de c a la recta y igual a menos p por definición de parábola me está diciendo que la distancia del foco a c debe ser igual a la distancia de c a esta recta entonces la distancia de f a c tomamos aquí este es el punto 0 p entonces sería 0 menos 1 al cuadrado más p menos 2 al cuadrado y ahí tenemos la ecuación de distancia f c la distancia de c a la recta y igual a menos p es de 2 más p observe como esta recta aquí hay una perpendicular entonces la distancia de aquí de este punto a x es de 2 porque mire que vale 2 en y y la distancia de aquí a la recta es p por lo tanto es 2 más p usted lo puede hacer por ecuación de distancia de un punto a una recta como ustedes quieran pero aquí se evidencia muy fácil que es 2 más este pedazo aquí que es p igualamos entonces las dos distancias vamos a igualar esta distancia con esta entonces continuamos la raíz cuadrada igualándolas aquí me quedó la primera ecuación igual a la segunda ecuación como la tengo dentro de una raíz la voy a elevar al cuadrado ambos miembros de la igualdad con el fin de eliminar esta raíz me queda aquí que 1 al cuadrado más el cuadrado del primero menos 2 veces primero por el segundo más el cuadrado del segundo aquí me queda lo mismo el cuadrado del cuadrado de p más 2 veces 2 por 2 da 4 p más el cuadrado de 2 podemos apreciar ahora que aquí tengo p al cuadrado podemos apreciar que aquí tengo 4 y aquí tengo 4 que me quedó menos 4 p 4 p entonces voy a hacer una transposición de términos 4 p más 4 p me va a dar 8 p y eso va a ser igual a 1 por lo tanto ese 8 está multiplicando pasa a dividir p es igual a 1 octavo en pocas palabras la directriz va a ser y igual a menos 1 octavo y el foco será de coordenadas 0,1 octavo coordenadas del foco 0,1 octavo la ecuación de la directriz y igual a menos 1 octavo la ecuación de la parábola es de la forma x al cuadrado igual a 4 p y ¿por qué igual a 4 p y? porque abre hacia arriba lo podemos observar si ya p vale 1 octavo entonces 4 p es igual a 4 octavos simplificando cuarta de 4,1 1 por y,y sobre cuarta de 8,2 entonces no es más que x al cuadrado es igual a y medios esa sería la ecuación